El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de la familia y el transporte. Saludo motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Tengo puesta esa camiseta que le hace honor a una amiga mía en la ciudad de Pereira, a Jimena Germano, la motoquera Rum Rum. Lo mismo a su querido viejo y mi amigo, que es Tito Germano, el batito bambino, como le dice Poporro. Saludo motero también para Pereira, para Nene, para Chatarra, organizadores del Bike with Pereira, que van a hacer ahorita en agosto en la fiesta de la cosecha. Vamos a estar en Pereira, espectacular. Vamos a vestirnos de arrieros paisas, cargando café, como dicen ellos. Es un concurso que hay día a día, lo quiero hacer. ¿Qué le vamos a mostrar hoy? Solo 800, 800 de 7.206 taxis van a tener el botón de pánico, o tienen hasta el momento el botón de pánico. Un paciente, o los pacientes del municipio de la Esperanza Norte de Santander están fregados. Tienen mala vía, tienen mala carretera, tienen defensa civil, es lo bueno, pero no tienen ambulancia para trasladar enfermos, tienen que echarlo en piratas, en lo que sea y como puedan. Grave, porque les queda lejos, para Bucaramanga, para Cúcuta o para Ocaña. En Pidecuesta, después de 18 días, se hallaron el cadáver del policía de tránsito, que fue necio y se le metió a las aguas del río, que gracias a Dios hay tranquilidad para sus familiares. Les voy a mostrar un policía de tránsito que agredió a una periodista, porque la periodista en Florencia Caquetá, estaba defendiendo a los motociclistas, que salían en un desfile de una celebración importante en completo orden. Pero el policía, que gracias a Dios ya lo echaron de la policía, se comportó como una bestia, no como un servidor público ni como un agente del orden respetando el uniforme. Gracias a Dios lo echaron de la policía y eso es un calmadito para algunos dos policías de aquí, que se la dan de la mamá de Tarzán también. La gobernación de Santander no apoya a las familias. A usted, ¿cuándo le han regalado un televisor? ¿A usted cuándo le han regalado un ventilador? ¿Cuándo le han dado alguna cosa, algún apoyo? A los asilos, ¿cómo los tienen abandonados? Grave. Ese es el gobierno de Richard Aguilar, claro, le aprendió las mañas de Serpa. Y entonces, en plena campaña política, ni siquiera hacen eso. Tal vez lo van a regalar en elecciones, no sé. Lo cierto es que a los guerrilleros, a los paracos, que se reinsertaron, a ellos sí, a asesinos, ladrones y extorsionistas, a ellos sí les regalaron cosas. Increíble, pero a las familias pobres no. Bueno, ese es el gobierno que tenemos para que sepan ustedes por quién votar en las próximas elecciones y por quién no votar también, ¿no? Le mostraremos al doctor Luis Fernando Reyes, un cirujano plástico que en Bucaramanga hace cirugías especializadas porque es cirujano plástico graduado y ayuda a las mujeres a que tengan una figura hermosa, una figura deseada, como dicen ellas, sino que se pongan en la ombliguera y se les vea el buche así. Sí, seguimos, no, vamos a comenzar. Solo 800 de 7.206 taxis que circulan por el área metropolitana de Bucaramanga les instalaron o los tienen instalados en el botón de pánico, que la próxima semana ya van a hacer las pruebas. ¿Qué es lo que dice mi amigo Campo Elías Gómez? 200 taxistas hasta el momento ya cuentan con la instalación de los botones de pánico. El lanzamiento del proyecto se realizará el próximo martes a las 8 de la mañana en la Plaza Cívica. El evento contará con la presencia de autoridades como el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, y el director de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino. Las pruebas que hemos hecho han dado resultados. Vamos a verlo ahorita que entra en funcionamiento realmente, qué resultado nos va a dar, pero hemos hecho unas pruebas y han sido muy efectivas. Tras el lanzamiento, los botones quedarán en funcionamiento. A ver, el botón yo lo presiono más o menos de 4 a 5 segundos. Esa señal va a una central de la policía por GPS. Ahí ubican el vehículo en qué sitio exactamente. Ellos lanzan al cuadrante del sector para que le llegue el vehículo. Más o menos dura entre 3 y 4 minutos en llegarle la unidad de la policía a donde está el vehículo. La idea de este sistema es poder brindar seguridad a los taxistas y también que ellos suministren información si llegan a ser testigos de alguna anomalía. Muy bien, excelente que ahora eso se siga dando. Creo que estoy sobresaturado, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Bueno. No se les olvide que Motos y Motos tienen para usted lo mejor. Motos y Motos tienen una promoción especial. Este fin de semana, este sábado, va a tener algo importantísimo para que usted no pierda la oportunidad de cambiar la moto viejita que tiene por una moto nueva o comprar una motocicleta nueva en Motos y Motos, solo en Motos y Motos, Boulevard Santander, Carrera 20, una cuadra baja de la Glorieta de San Francisco, los comerciales en ahí. Tiene la Feria del Crédito el sábado 20 de junio. Feria del Crédito en Motos y Motos, Boulevard Santander, Carrera 20, una cuadra baja de la Glorieta del Parque de San Francisco. Tiene facilidades de crédito. En las otras direcciones no va a estar, pero sí va a estar solamente en la Glorieta del Parque de San Francisco. Va a tener Motos y Motos un verdadero festival de descuentos. Por eso es importante que usted aproveche desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde las facilidades de crédito, las rifas, los descuentos, los obsequios que le van a dar solo en Motos y Motos para que usted compre la motocicleta nueva o la cambie esa motocicleta que tenga viejita en Motos y Motos. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. En la Esperanza, norte de Santander, un municipio que pertenece a norte de Santander, pero está muy lejos de Cúcuta. Está también bastante lejos de Bucaramanga. Está también lejos de Ocaña. No tienen cómo sacar un paciente cuando se enferma una persona, cuando cae un campesino víctima de las minas quebrapatas de los terroristas. No tienen cómo sacarlo porque no hay vías buenas. Queda lejos. No tienen sino un puesto de salud atendido por una enfermera, ni siquiera por un médico. Una enfermedad o una emergencia de alta complejidad no la pueden atender. Entonces, ¿qué deben hacer? Recubrir a los piratas y pedirle a los políticos que de aquí de Bucaramanga que van a pescar votos allá, que hagan algo por esa gente. En esa norte de Santander, debido al mal estado de las vías y la falta de transporte, que cumpla con las condiciones para trasladar a estos pacientes. En este momento nosotros tenemos el paseo de la muerte, porque a nosotros los pacientes nos lo llevamos a la esperanza, a un puesto de salud que hay ahí, inmediatamente para Ocaña o Caña Cúcuta, que eso es terrible. Nosotros como Defensa Civil estamos trasladando a nuestros enfermos muchas veces al playón y el playón acá, o muchas veces aquí a Bucaramanga, pero entonces la forma de transporte en que traemos es en carros particulares, carros llamados del transporte informal. El Cuerpo de Socorro hace un llamado a los gobiernos para adquirir una ambulancia. Pero si nosotros como Defensa Civil, que estamos bien organizados, lográsemos tener una ambulancia en este momento, la salud de nuestros pacientes sería mucho más fácil, porque los traeríamos aquí a Bucaramanga, que estamos a escasas hora y media. El problema en temas de salud en este municipio viene de tiempo atrás, y la distancia con la capital norte santandereana agudiza la situación. La verdad que el municipio tiene 21 años de ser fundado, y desde ese entonces el problema de la salud es que nosotros pertenemos a la S, o al Hospital del Occidente, que está en Cáchira, imagínate, en Cáchira está por carretera terciaria, diré yo, a tres horas. Para la Defensa Civil existe una solución. Definitivamente la solución es el Hospital de la Esperanza. Bueno, grave, no hay soluciones para esa gente, por eso. Dios bendiga a esas familias que tienen tantas necesidades para que en estas elecciones les dé sabiduría y sepan votar por las personas que les ayuden, si no, no voten. Saludos para los técnicos de Yamaha, que están en la sintonía de Yamaha Motos de la 45. Saludos para Carlos Durán, el jefe técnico. Los saludo a Motero, mi amigo Carlitos Durán. Para Gabriel Camargo, para Marlon Navas, para Tropicana, Carlos Contreras, que abandonó a Lucho y ahora está trabajando allá en Yamaha. Para Elga Joana, para Joana Sánchez, para Luis Franco, César Suárez, para Ilkin, que está en sintonía, y los amigos de Fonsepan, que también nos sintonizan, Miguel Ardila, Carlos Pavón, y en fin, todos los televidentes que están con nosotros. Seguimos el impacto del defensor de los motociclistas. En Piedecuesta, por fin, la noticia que les di anoche, hallaron el cadáver del intendente de la Policía de Tránsito que se metió a una quebrada, lamentablemente por necio, mató a su esposa, fue arrastrado, a la esposa la encontraron muerta después, y a él no la encontraban. 18 días duraron los familiares en esa angustia. 18 días de un trabajo de la defensa civil, de los bomberos, y de la Cruz Roja que hicieron, pero sobre todo de la defensa civil, los socorristas. Mi reconocimiento y la bendición de Dios para ustedes, por ese gran corazón que tienen, para darle tranquilidad a las familias, en la búsqueda y rescate, de personas que tienen algún tipo de dificultad, o que han muerto y que no los encontraban, como el caso de este intendente. 18 días de tortura y desesperación fueron los que vivieron los familiares de Flavio Nelson Ardila, envuelto por la creciente de la quebrada Suratoque. Y no fue fácil esta búsqueda, ya que fueron 18 días buscándolo hasta por debajo de las piedras, pero no fue posible, así como muy temprano. El cuerpo del uniformado fue encontrado luego de una exhaustiva búsqueda, de la cual sus seres queridos nunca perdieron la fe. Habían varios equipos de búsqueda, entonces ahí estaban unos primos míos, un hijo mío, y ellos fueron los que lo pudieron ver y se dieron de cuenta de que sí, que era mi hermano. Primero que todo, agradecerle a Dios, que nos dio la oportunidad de encontrarlo, y a la Policía Nacional, que nunca falleció, con esta búsqueda, a la defensa civil, a todos los que pusieron un granito de arena para dar con el paradero de él, la alcaldía de Piedecuesta. La argolla de matrimonio que contrajo con su esposa Nelly Torralba, que también falleció en la tragedia, fue pieza clave para identificarlo. La argolla fue indispensable porque gracias a eso, pues ahí habían unas iniciales de la esposa de él, donde le decía, te amo, y sí, era la misma que se había utilizado el día del matrimonio de él. A pesar que hay tranquilidad por haber hallado el cuerpo, la tristeza inunda a los allegados del subintendente que dejó a dos hijos, ahora están al cuidado de su hermano. Es algo muy triste para nosotros que se nos vaya alguien tan especial porque la verdad era lo más lindo que teníamos y no es fácil, no es fácil que nos haya dejado, pero toca asumir esto con mucha responsabilidad, ya que he dejado a dos hijos muy lindos y nos toca seguir luchando. Bueno, gracias a Dios lo encontraron. También hay policías de tránsito malos que gracias a Dios ya no pertenecen a la institución por malos, porque atacan a la comunidad y sobre todo atacan a los periodistas. Porque los periodistas nos invitamos a veces a defender a los motociclistas o a los ciudadanos de los abusos de autoridad, de algunos delincuentes vestidos de verde que creen que porque tienen un uniforme pueden hacer de los suyos y no le dan el verdadero valor, el verdadero significado, la verdadera dignidad que tiene un uniforme verde que es Policía Nacional. Por eso me gusta toda la purga que están haciendo. Que mire, aquí en Bucaramanga cogieron a un policía que es rata, es rata, está en la cárcel ya, ¿por qué lo cogieron? Porque estaba inmerso en un atraco a una bodega de una empresa de gaseosas allá en Florida Blanca. Cuando lo cogieron los mismos policías en la cumbre, lo cogieron y resulta que él dijo no, es que yo de mis ratos libres de descanso yo me dedico al transporte informal, transporte informal con chopos, con armas y con otros ratas como él que ya gracias a Dios lo metieron en la modelo. Pero estos policías que después de la pausa les voy a mostrar son policías abusivos, policías que se la montan a los periodistas y golpean a los periodistas, son cobardes además porque le pegan a una mujer y gracias a Dios el policía ya está afuera. Y aquí en Bucaramanga hay dos policías de tránsito, gracias a Dios hay muchos buenos, pero hay dos que son unas, como dicen en el ejército, son unas lepras, son unas lacras, son unas personas que no merecen estar en la institución porque son delincuentes, no son que protegen a los ciudadanos sino que atacan a los ciudadanos y no protegen, no cargan con dignidad ese uniforme verde de la Policía Nacional de los colombianos que merece respeto y dignidad porque la policía está llena de buenos hombres, la mayoría son hombres y mujeres a carta cabal. por eso a mí me emberraca cuando un policía me hace cualquier reclamo que por qué le doy palo a la policía, pues claro, por favorecerlo a ustedes, por favorecerlo a ustedes de los ratas, o es que usted también es rata, es delincuente, se me quedan calladitos después de la balsa. De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute, cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Domos y Aceros Tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía domos y Aceros Tolosa en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la agility 125 o 150 en motos y motos motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana por eso es que es bueno le van a dar obsequios y si usted participa en una rifa que tan que se pueda ganar cualquiera de las cuestiones que le van a dar para su moto allá entonces aprovechen motos y motos bulevar santander carrera 20 ahora si voy a mostrarles lo del abuso de autoridad de un policía montador que gracias a Dios lo echaron por lacra y cobarde porque fuera eso agredió a una periodista policías de tránsito de Florencia golpean y se indican a periodista de ser antipolicía con ese señalamiento se refiere la gente amado al teniente Fabián Álvarez comandante de la policía de tránsito de Florencia para referirse al trabajo que desempeño como periodista o sea intermediario de las inquietudes de la comunidad y ejercer la labor de informar le pregunto a la gente amado que qué es antipolicía que qué es lo que me quiere decir que si eso significa ser guerrillera y dijo que sí afirmación que no sólo se puede constituir en una presunta amenaza personal sino igualmente en censura a mi labor de prensa igualmente colocar en riesgo mi integridad pero como si fuera poco otro agente un señor de apellido gómez cuando el camarógrafo graba en la mitad de la calle el accionar de la policía en contra de los motociclistas de Florencia que iban allí acompañando el desfile folclórico del municipio se va con su moto casi que a investir el camarógrafo por lo cual asumí el papel de camarógrafo me ubico al lado de la vía para continuar grabando y vuelve el señor amado el que dijo que era antipolicía agente de tránsito de Florencia y con su codo protegido con coderas me da en el antebrazo derecho no sé o presumo que con la intención de tumbarme en la cámara o de lastimarme físicamente la gente los ciudadanos de bien le gritan que respete la prensa que respete a empoque pero a raíz del codazo en mi antebrazo derecho un caballero un hombre del común enfrenta al policía y lo manda casi que encima de un vehículo de gas país que pasaba por el sector reacción de la comunidad ante la falta de disposición de hacer respetar la labor del periodista y de una labor de los señores oficiales porque allí en las tomas se identifica a mi pesar al capitán Suárez y al teniente Fabián Álvarez que omiten el garantizar mis derechos como periodista como mujer y permitiendo que fuera agredida verbal y físicamente y tolerar el comportamiento presuntamente excesivo de fuerza por los agentes de tránsito en contra de los motociclistas y obviamente en contra de la prensa y como si fuera poco un honorable agente de la policía de apellido Contreras lanza un golpe con bolillo al hombre que me defendió con estos hechos y así lamentablemente termina para nosotros un día de trabajo de cubrimiento de un hecho cultural pero que terminó con este hecho tan desastroso por parte del comportamiento de los miembros de la policía de tránsito de Florencia no solo en contra de la comunidad de los motociclistas que no eran muchos y iban en orden sino también en contra de un medio de comunicación maltrato a la mujer censura de prensa contra la libertad de información y sobre todo contra el ejercicio de informar enfoque nitidez eso fue lo que pasó a esa periodista amiga de Florencia que está por eso estamos pasando esta nota pero vean usted al policial se le fue hondo porque lo demandaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la policía lo tenía catapadito ahí al tonto y vea tenga la Comisión apretó apretó al gobierno colombiano y hicieron sacar a esa policía para afuera quedó desempleado el pobre bobo sin pensión ni nada está haciendo quien sabe qué y esos policías con ese comportamiento es que hacen matar a los buenos policías por eso policía amigos policías buenos hombres y mujeres honorables que componen esa institución no sean bobos no sean cómplices no sean secuestros oases no sean compinches hablando en términos de delincuencia de policías malos que por ustedes encubrir o defender a compañeros resulta que están defendiendo a un delincuente y ustedes pueden ver sin versos también en investigaciones de carácter disciplinario que les impidan ascender o que les ayuden para que salgan rápido como un pego bruja pues sin pensión y sin nada ¿por qué? porque daña la imagen de la institución porque esos policías malos hacen matar a los buenos policías recuerda el caso de convención que la guerrilla del EPL iban pasando dos policías en moto y tenga le hicieron explotar un campo minado ¿por qué? puede que esos policías no hubieran sido malos pero esos policías malos hacen matar a policías buenas entonces tengan cuidado con eso porque el comportamiento debe ser como manda la ley seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludos en la carrera 15 con calle 55 diagonal a San Andresito del restaurante donde Edgar que me está sintonizando muchas gracias donde Edgar también saludo motero a esta hora para la señora Cristina la señora Cristina es la señora del taxista Jorge que también es televidente de impacto saludos moteros allá en el restaurante en la carrera 15 con calle 55 esquina ahí está sintonizándonos muchas gracias que tristeza no la gobernación de Santander el gobernador de Santander ahí hablaba bonito es que en la gobernación estamos haciendo por la gente en el gobierno de Santander en serio el gobierno de la gente estamos apoyando sí pero ¿a quién están apoyando? a los pobres a los campesinos a los amigos de Serpa los que tienen jodido este departamento y esta ciudad o están apoyando a la gente que trabaja a las familias pobres a las familias que a veces se acuestan sin comer que si tienen para el mercado no tienen para comprar para pagar el recibo de la luz porque no tienen trabajo porque tienen dificultades pero no este gobernador con sus programitas pendejos le dio por apoyar a los y darles televisores y darles ayuda y darles crédito y todo a quienes a los reinsertados de la guerrilla y de las paramilitares a gente que han asesinado que han matado campesinos que no tuvieron compasión que no pensaron que algún día les iba a tocar a algún familiar a guerrilleros o a paramilitares que lo único que hicieron fue hacerle daño a este país porque no apoyan mejor a un soldado o a un policía que haya tenido dificultades no sino que apoyan es a los delincuentes a las personas que le hicieron daño a otras personas que están reinsertados saben yo conozco muchos reinsertados que son ratas que son atracadores y siguen haciendo extorsión porque el negocio de ellos es ganarse la facilito pero las familias pobres el gobernador de Santander no les dio nada a eso sí les dio bastante a los otros la agencia nacional para la reintegración junto a la gobernación de Santander realizó entrega de ayudas para personas que hicieron parte del conflicto interno armado del país para la creación de proyectos productivos o de empresa partimos de generar la confianza no creo que a ellos se les genera confianza también se les genera ese impulso a la necesidad de seguir construyendo la paz regional y también la nacional creo que ojalá estos sean ejemplos para replicar a nivel del país porque las administraciones municipales es importante en la participación de esto creo que para ellos estos elementos que hoy estamos acá les genera una satisfacción personal y familiar y un impulso a seguir creyendo en la apuesta del Estado colombiano en que la paz sí es posible y que estamos cumpliendo que el proceso de reintegración está cumpliendo y que el Estado colombiano les está cumpliendo una vez ellos abandonaron las armas y cogieron el camino de la legalidad con esta entrega se pretende contribuir en aportes para que estas personas reinsertadas continúen creciendo en sus proyectos productivos o generando empleos en lugares que no cuentan con esas oportunidades pues eso es una ayuda porque uno ya lleva mucho tiempo trabajando en la parte productiva en la parte de fortalecer nuestros negocios y entonces uno esos proyectos y estas ayudas que brinda el gobierno y que brindan las cajas de compensación pues son muy son buenos porque eso fortalece nuestras empresas nuestro negocio nos fortalece como personas para seguir adelante y seguir creyendo pues que en este país no nos olviden y que siempre nos tienen presentes para ayudarnos a salir adelante son 10 años de trabajo de la agencia colombiana para la reintegración contribuyendo en el postconflicto de aquellos que algún día deciden dejar las armas y continuar con una vida normal seguimos el impacto del defensor de los motociclistas vea usted como es la vida ¿no? ayudan a quienes no deben ayudar y a los que deben ayudar si los dejan comiendo tierra pero bueno quiero darle esta buena noticia a muchas señoras y muchas amigas bonitas que tienen cara bonita pero quieren tener un cuerpo mejor otras señoras que han sido madres pero que se engordaron se les deformó el cuerpecito bonito que tenían quieren recuperarlo quieren en manos de un profesional porque les da miedo con tantas muertes que hay que médicos o personas que no son médicos operan o que no son cirujanos plásticos dicen que hacen liposcultura y ahora con disquelipolis y láser que lo hacen en tal parte que no lo hacen en una clínica que no lo hacen sino en una pieza donde no tienen ningún tipo de elementos de asexia y se infecta la mujer y se mueren muchas personas esas personas pues claro con razón de que les da miedo operarse en cualquier parte yo les recomiendo a este cirujano porque lo hacen clínica en un quirófano lo hace con todos los elementos de protección y además es un hombre de familia mi amigo el cirujano plástico el doctor Luis Fernando Reyes hola mi nombre es Luis Fernando Reyes soy médico especialista en cirugía plástica reconstructiva y estética de la universidad de Rosario Bogotá y de la universidad de Buenos Aires Argentina actualmente en mi profesión como médico especialista en cirugía plástica estamos desarrollando e innovando nuevas técnicas en cuanto a mejoría de contorno corporal se refiere mi profesión como médico especialista mi familia ocupa un lugar muy importante como son mis dos hijos y mi bella esposa para mí la medicina fue desde desde mi casa porque desde mi cuna mi padre es médico me fue metiendo en el mundo de la medicina y fue quien me fue abriendo el campo para entrar y los invito a que conozcan un poco más de mí y de mi profesión en la octava temporada de Santanderianos Enrolados practicar primera empresa habilitada en Colombia por el ministerio de transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3 fue habilitada para formar instructores en las categorías A2 B1 B2 B3 C1 C2 y C3 los alumnos son capacitados en mecánica básica aquí en practicar le ofrecemos todo en un solo lugar capacitación examen y documentación practicar 632 7878 nos encontramos hoy en el local 116 del centro comercial Gratamira en Mega Marcas tenemos de todo tenemos portátiles tenemos celulares tablets memorias insumos para las impresoras accesorios para el computador absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes hay memorias hay parlantes hay mouse diademas Mega Marcas está ubicada en la carrera 33 48 109 local 116 con los números de teléfono 643 08 70 647 0117 Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manequen seguros con el grupo manejar Piedecuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 26 14 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para los televidentes que siguen conectados con nosotros saludo para Ramiro Londoño y su señora esposa Sandrita que siempre están pendientes de impacto el defensor de los motociclistas en una vereda de Río Negro saludos también para mi compadre Sainz para Jairito Sainz mi sobrino mi ahijado que nos está sintonizando Alfredo Rodríguez Pérez y su esposa Érica en el batallón creo que de servicios al combate bueno a todos los amigos del ejército nacional que a esta hora también nos están viendo saludo motero para todos ellos seguimos en impacto 300 familias con cartacheques de hasta 15 millones de pesos que le dio el gobierno nacional se hicieron acreedores a una vivienda que les va a entregar el instituto municipal de vivienda de Bucaramanga de Bucaramanga y Bucaramanga las familias desplazadas que tenían en su poder cartacheques que habían sido otorgadas por el gobierno nacional con un valor de 15 millones de pesos recibirán soluciones de vivienda por el instituto de vivienda de interés social y reforma urbana son 300 familias cerca de 1500 personas que van a vivir en este sector esas familias fueron familias que se postularon en el año 2007 y tenían las cartacheques ya sin nada pero no las podían aplicar porque ellos tenían la posibilidad de comprar vivienda nueva usada como en Bucaramanga es difícil encontrar vivienda usada por estos valores o nueva solo la que construye el INVISBU entonces las familias no habían podido aplicar sus cartacheques entonces el INVISBU reunió estas 300 familias las incluimos en este proyecto y por eso hoy en día ya está construido y vamos a hacer esta entrega estas serían las características de las soluciones de vivienda ubicadas en el Café Madrid al norte de Bucaramanga esos 300 apartamentos son de 45 metros cuadrados cuentan con dos habitaciones sala comedor cocina y un baño y está ubicado en el norte de la ciudad 13 mil millones de pesos es la inversión en este proyecto por el gobierno municipal y el gobierno nacional en este proyecto se hace una inversión de cerca de 7 mil millones el gobierno nacional 6 mil millones a través de FONVIVIENDA y las familias no aportan un peso o sea son viviendas gratuitas el cierre financiero se los hizo el municipio de Bucaramanga a través del INVISBU que bien Dios quiera que sigan dándoles de verdad viviendas a familias pobres que lo necesitan vamos con motos y motos en motos y motos este fin de semana este sábado desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde hay la feria del crédito motos y motos por eso usted debe aprovechar para que se lleven las pulsas la KINCO la Kawasaki la KTM cualquiera de esas motocicletas que hay en motos y motos pero la feria del crédito solo va a estar en el Boulevard Santander Carrera 20 una cuadra abajo de la Glorieta del Parque San Francisco por eso aproveche los precios le dan facilidades de crédito para que usted se lleve la moto diga que va de parte de José Velázquez que usted vino a cotizar una moto que usted quiere comprar la moto que quiere llevarse la moto ahí le van a dar obsequios van a participar en rifas también descuentos y muchas cosas más en la feria del crédito en motos y motos en Piedecuesta en el Centro Comercial Cañaveral Cañaveral Centro Comercial de la Cuesta que queda en Piedecuesta también hay Carbonileña para las personas que quieran ir a disfrutar aquí usted puede disfrutar lo que quiera ponga las imágenes mientras voy hablando le hemos dicho bueno aquí está Carbonileña en la Plaza de Comidas en el segundo piso ahí está un amplio salón un amplio hay cualquier cantidad de restaurantes pero usted elija solo lo mejor como están eligiendo estas personas en la carta elija las comidas de Carbonileña elija los asados al carbón Punta de Anca chata filete de pechuga también hay lomo de res hay lomito fino hay lomo de cerdo bueno todo lo que usted quiera y las comidas rápidas al carbón todas en Carbonileña hay especialidad toda la esencia toda la limpieza y lo mejor elegante en la Plaza de Comidas en el segundo piso del Centro Comercial de la Cuesta está Carbonileña allí usted puede comprar lo que quiera tiene facilidades para ingresar al Centro Comercial subir y bajar por las escaleras en el Centro Comercial de la Cuesta disfrutar desde lo que es este evento el Centro Comercial de la Cuesta es ubicado en el sentido Bucaramanga hacia la vía Bogotá ahí está de la Cuesta Centro Comercial usted ingresa al salón de comidas a la sala de comidas o la terraza de comidas en el segundo piso y encuentra allí a Carbonileña en el Centro Comercial de la Cuesta usted ve muchos restaurantes pero solamente vayase a la mitad donde está Carbonileña diga que va de parte de José Verásquez para que le vengan una deliciosa hamburguesa sencilla hamburguesa de la casa choripapa salchipapa mixto macarrones a la boloñesa macarrones con pollo tocineta maicitos con queso cazuela de fríjoles sacoches rifaci con mute santandereano sopa de agiaco trucha en fin bebidas de dispensador todo muy barato miren los precios en Carbonileña que son realmente muy baratos se come elegante se come bien y se comen productos de primera calidad en Carbonileña en el Centro Comercial de la Cuesta seguimos en impacto el defensor de los motociclistas veamos ahora como la alcaldía de Bucaramanga no ha sido capaz de tapar los huecos que hay en el Boulevard Santander con Carrera 20 una cuadra abajo de la Glorieta del Parque de San Francisco es una vergüenza aquí el alcalde y el secretario de Fereestructura Clemente León Oraya eso casi se van como dicen los chinos se van de buche los buchones que son se van ay diciendo que Bucaramanga que estamos recuperando la malla vial que son no sé cuántos kilómetros pero vea mire cómo está mire cómo está la vía huecos terribles zanjas que dejan las empresas de acueducto vea la empresa de acueducto ha dejado el cantarillado ha dejado aquí cualquier cantidad de zanjas abren los huecos eso cuando llueve ese barro ahí no tiene gravilla ni nada le mete la llanta a una moto y se van al piso muchos accidentes los carros vea allá al lado del banco que hay en esa esquina se meten entre los huecos y terrible cuando hay huecos cuando está lloviendo no ven la sana porque hace que hay así carros que han dañado los rines que han partido las llantas motos que han dañado los ejes carros finos y bonitos como este que se han dañado también ¿por qué? por la irresponsabilidad del alcalde y eso que nos está quitando mil ochocientos pesos de sobretasa la gasolina ¿qué es eso? que cada vez que nosotros tanqueamos que cobran nos pagan creo que cobran ocho mil pesos por el galón de gasolina a nosotros nos descuentan mil quinientos si son mil quinientos es que para el arreglo de la malla había de construir nuevas vías pero sin embargo cobran valorización ¿qué están haciendo la plata? por Dios miren la cantidad de huecos terribles que hay en las calles de nuestra ciudad ¿seguimos o vamos con una pausa pequeña? una pausa ya regreso con ustedes Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrarás todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de Cascos amplios espacios para su comodidad cinco almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684-0576 618-3871 carbón y leña Cañaveral tu discovery 125 en motos y motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata motos y motos está en todas las ciudades del área metropolitana seguimos el impacto el defensor de los motociclistas saludo motero muchas veces los médicos no tienen la culpa de las cosas que hacen o de las cosas que ocurren a los ciudadanos que es que el doctor no me formula sino acetaminofén y yo voy por un dolor terrible o no me formula antibióticos es que ellos no tienen la culpa es el maldito sistema de salud que la salud de los colombianos la volvieron un negocio y entonces por esa razón el médico si se pone a formular más de lo que le mandan bailas al médico lo echan se queda sin sueldo se queda sin trabajo y quien va a querer quedarse sin trabajo el médico lo único que le hace a ustedes hacerle un diagnóstico adecuado de decir lo que tiene y remitirlo a un especialista y luego usted tiene que ir con la tortura de hacer colas a que le autoricen la cita con el especialista a hacer un copago eso es una infamia es terrible los médicos muchas veces no tienen la culpa que hay casos de negligencia médica si los hay pero que también esos casos que a veces creemos que son de negligencia médica no es porque los sistemas están diseñados para joder a los ciudadanos no para favorecer a los ciudadanos no para favorecer a los que pagamos y es que nosotros no pedimos nada regalado la salud no nos la regalan yo pago yo pago un aporte mensual enfermeme o no me enferme pago un aporte mensual pago pensión y si usted es el trabajador independiente el estado le paga la pensión como a través del SISBEN y a través de no sé qué más vainas pero pagan eso no lo están regalando porque el estado lo está pagando increíble en el hospital universitario de Santander dejaron morir un bebecito una señora lo llevaba de bracitos la señora llegó creo que a las 2 de la mañana con el bebé y no se lo atendieron sino a las 11 de la mañana cuando ya la posible infección que tenía el bebé había avanzado mucho el niñito se le murió en los brazos a la señora ¿cómo se le murió? discúlpeme que me quebrate eso duele ustedes van a ver la noticia eso duele a una madre a un padre que se le muere el hijito en los brazos un bebecito y yo por lo menos que no tengo hijos que anhelo que Dios me dé hijos es terrible mire que la señora lo llevó y en el hospital le dijeron que no que se hubiera para la casa y no regresó se le iba muriendo el niño en los brazos y le dijo doctor mire el niño ya está moradito está así entonces lo arreanimaron se lo entregaron vivo otra vez y vuelve nuevamente y juega y le mamaron gallo con los exámenes le demoraron le hicieron de todo mejor dicho mire la noticia que es terrible esta fue la versión entregada por la madre del menor quien asegura que a su hijo no se le brindó la atención que requería lloraba 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 y lloraba lloraba y lo lleve al hospital universitario y allá me dijeron que no que el niño se veía físicamente bien pero que eso lo único que le parecía raro era llorar que estaba llorando irritablemente y la doctora me dijo pero es que el niño no está grave para yo utilizar una cama de otra persona que verdaderamente la necesita cuenta que el niño de tan solo 6 meses tuvo un primer infarto en el justo momento en que estaba en sus brazos el niño estuvo toda la noche ya durmiendo y llorando porque él no no lo atendieron hasta las 5 de la mañana le hicieron los exámenes que salieron a las 11 de la mañana cuando ya el niño entró en show la primera vez y él le dio el primer infarto ahí conmigo y yo le decía Juan Manuel Juan Manuel y entonces él no él se cayó y se le fueron los ojitos y se puso pal y moraba los labios yo llamé al doctor y ahí me sacaron y lo sacaron del paro un segundo paro cardíaco lo llevó a la muerte denuncia que la falta de inmediatece en la valoración médica permitió el deceso entonces yo llevé el bebé a las 2 de la mañana y hasta las 11 de la mañana lo atendieron y el doctor cuando el niño se murió me dijo nosotros sabíamos del principio que el niño tenía esa infección pero entonces yo es lo que me pregunto y si ellos sabían por qué nunca le pusieron antibiótico insisten en que cuanto antes se debe abrir una investigación en contra del hospital por presunta negligencia muy duro no que era mi niño era mi primer hijo duele a usted no le da rabia a eso que una situación así se presente los médicos ni muchas veces ni siquiera tienen la culpa lo que le digo mire tienen la culpa son los gerentes de los hospitales los directivos de los hospitales ¿por qué? porque en los hospitales como el hospital universitario de Santander nombran es la cuota política del gobernador o un recomendado de un dirigente político allá no nombran una persona con capacidades profesionales ni siquiera con capacidades sentimentales que tenga sentimientos que le duela el dolor humano que le duela el dolor ajeno no a ellos les interesa es mirar qué hay para robar qué hay para buscar cuando nombran una cuota política ya sea en un hospital en una clínica o en cualquier cargo o como secretario de salud para nadie es un secreto mire por Dios nombran personas que no tienen sensibilidad social le importa cinco lo que les pase a los demás con tal de que ellos ganen plata muy buena y puedan nombrar a las amantes de los diputados a las amantes de los concejales a las amantes del político de quien sea como secretaria para que no hagan nada de ellas que no únicamente lo que se dan es hacer comprar calzones y coloretes de las vías que van a vender pero no ayudan a atender a la gente tampoco oportunamente ni los médicos tienen la culpa de esas pendejadas pero duele a uno le da rabia es terrible Dios mío que Dios mejore esta situación y nos dé sabiduría para que en las elecciones sepamos elegir gente el voto en blanco no enriquece ni ayuda a nadie el voto en blanco lo único que hace es que ganen los peores ese es el problema cuando la gente dice que vota en blanco o que no va a votar por favor votemos pero votemos por personas que tengan sensibilidad social que les duela la vida que les duela el dolor ajeno que les duela el dolor de los pobres pero que no hagan eso terrible señor vamos con lo siguiente en Ford Plus Chipichapa y Santanderiana de casco venden pues todos los elementos para motociclistas le instalan las parrillas para las motos le instalan todo pero aquí en la avenida La Rosita número 18 18 15 está Ford Plus donde tienen la fábrica de maniquíes como esa pechugona que se ve ahí de también de lavaderos de que más de maniquíes de todos los tamaños para cualquier tipo de negocio maniquíes importados también aquí lavaderos lavaplatos lavacabezas lavamanos para apartamentos finos bueno de todo para los salones de belleza avenida La Rosita número 18 15 Ford Plus Chipichapa está donde le venden a usted también cascos al por mayor llame al 652 0264 todo en fibra de vidrio tina jacuzzis lavaderos lavamanos lavacabezas bueno de todo le venden en Ford Plus los Mario Méndez y toda la gente vaya en la avenida La Rosita 18 15 y si quieren Santanderiana de cascos y Chipichapa le venden cascos de mar gelme y todas las marcas los maniquíes como les estoy diciendo maniquíes importados en fibra de vidrio en pasta en acrílico ahí le venden de todo de cualquier marca y también los que se fabrican aquí para que usted exhiba la mercancía o exhiba las prendas de que usted fabrica o que usted importa o que usted vende Ford Plus avenida La Rosita 18 15 ya saben ustedes hay de todos los tamaños de todos los estilos y de todos los precios de maniquíes para que usted pueda comprar los 652 0264 también son importadores directos de todas las marcas por eso avenida La Rosita 18 15 Ford Plus Chipichape está en la avenida La Rosita en Bucaramanga lo mejor una empresa santandereana que como les dije les construye lavaderos tinas jacuzzis elementos para peluquería lavacabezas sillas en fin lo que usted necesite cajas para domicilios como esta para que las empresas de comidas a las compresas de alimentos puedan vender maniquíes daba 190 mil pesos material poliastileno resistente a la caída en fin de todo en Chipichape Ford Plus y Santanderiana de cascos no se les olvide que usted consigue también todos los elementos para el motociclista pero si requiere para exhibir la venta de cucos de calzoncillos de ropa de blusas de pantalones pues Chipichape también lo encuentra pero en Avenida La Rosita 1815 la dirección perfecta donde usted encuentra de todo seguimos en impacto el defensor de los motociclistas esta noticia que le voy a dar es buena padres de familia usted sabe que están haciendo sus hijos no cierto usted supuestamente lo manda para el colegio estudiar usted no tiene para darle una carrera universitaria usted lo único que tiene es un buen corazón al hijo hay que reprenderlo fuerte al hijo hay que orientarlo porque los muchachos cuando están estudiando bachillerato y uno cuando está a final de año de bachillerato uno ni sabe que es lo que quiere tiene uno la ilusión de ser policía otros de estudiar una carrera otros de estudiar medicina de cualquier cosa otros de emprender un negocio pero esos muchachos salen desorientados no tienen fundamentos cristianos bíblicos de respeto de que cuando por lo menos salgan de la casa salgan y ayuden a trabajar ayuden para la casa entonces que debe hacer meterlos en una iglesia cristiana o darle orientación y formación cristiana hay una importante actividad que se va a desarrollar que es el congreso para formar jóvenes con visión del mundo basados en el respeto a Dios en el conocimiento de Dios para que esos muchachos empiecen a preparar que dice Jermián que dice Jermián del Beltrán Década es un evento que está dedicado a los jóvenes santandereanos y de Colombia en el que se busca a través de conferencias conciertos y talleres la recuperación de valores y los principios que se han perdido en la sociedad el propósito de la década es formar líderes formar jóvenes con una visión de mundo pero no con una visión de mundo hacia el desorden una visión de mundo hacia la transformación hacia la recuperación de la sociedad hacia el cambio de óptica de ellos frente a la vida es el espacio que tienen los jóvenes para retomar su proyecto de vida y empezar a encontrar en Dios una manera importante de salir adelante El evento se estará realizando los días 26 al 28 de junio y contará con la presencia de invitados internacionales Una gran cantante que es Cristín Di Clario cantante de música gospel cantante del género urbano Alex Zurdo estará con nosotros y tenemos conferencias como será Elisir Carrasquillo de los Estados Unidos y Ricardo Caballero de la ciudad de Bucaramanga Los interesados en conocer mayor información pueden ingresar a www.congresoladecada.com Allí pueden realizar su inscripción y conocer detalles Se espera la asistencia de cerca de 2.000 personas Domos y Aceros Tolosa una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación reparación y mantenimiento de domos en policarbonato fijos o corredizos eléctricos o manuales pasamanos en acero y vidrio de seguridad portones americanos eléctricos fachadas y puertas en vidrio de seguridad la calidad diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía Domos y Aceros Tolosa En Motos y Motos accede a tu crédito fácilmente aprobación inmediata compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos Motos y Motos está en todas las ciudades del área metropolitana nos encontramos hoy en el local 116 del centro comercial Gratamira en Megamarca tenemos de todo tenemos portátiles tenemos celulares tablets memorias insumos para las impresoras accesorios para el computador absolutamente todo con los mejores precios y los mejores descuentos para todos los televidentes hay memorias hay parlantes hay mouse diademas Megamarca está ubicada en la carrera 33 48 109 local 116 con los números de teléfono 643 08 70 647 0117 bueno Megamarca si ya saben ustedes que quiere comprar el centro comercial Gratamira a la entrada a la izquierda el quinto local ahí encuentra usted a Don Alirio Jaime y a las nenas bonitas en Megamarca para que compre los accesorios los celulares para que compre todo ahí en Megamarca saludo motero para todos ellos solo 800 taxis vamos a repetir esa noticia porque me están llamando muchos taxistas amigos que como hacen para poder para poder instalarle el botón de pánico que al menos los proteja en caso de un atraco en caso de un robo o cuando ellos estén viendo algún ilícito cerca de ellos que es lo que dice la información y que dice mi amigo Campo Elías Gómez el verdadero dirigente de los taxistas los demás son unos politiqueros baratos que vienen pidiendo plata en los directorios 200 taxistas hasta el momento ya cuentan con la instalación de los botones de pánico el lanzamiento del proyecto se realizará el próximo martes a las 8 de la mañana en la Plaza Cívica el evento contará con la presencia de autoridades como el gobernador de Santander Richard Aguilar Villa y el director de la Policía Nacional Rodolfo Palomino las pruebas que hemos hecho han dado resultados vamos a verlo ahorita que entra en funcionamiento realmente que resultado nos va a dar pero hemos hecho unas pruebas y han sido muy efectivas tras el lanzamiento los botones quedarán en funcionamiento a ver el botón yo lo presiono más o menos de 4 a 5 segundos esa señal va a una central de la policía por GPS ahí ubican el vehículo en qué sitio exactamente ellos lanzan al cuadrante del sector para que le llegue el vehículo más o menos dura entre 3 y 4 minutos en llegarle la unidad de la policía a donde está el vehículo la idea de este sistema es poder brindar seguridad a los taxistas y también que ellos suministren información si llegan a ser testigos de alguna anomalía pues sí es cierto mire deben llegar allá para que efectivamente le instalen el botón de pánico y aprovecho esto mire taxistas no sean pendejos ahora una concejal de Bucaramanga dice que las fotomultas que ella no que ella no las aprobó que ella cómo va a atacar a sus taxistas pilas pilas con esa vieja que usted no debe votar porque algo tiene entre manos y ahora sí quiere sacar y lo mismo otro concejal y lo va a decir con nombre propio Giancarlo de la Albernia en Cuadrapicha lo cogieron manejando borracho no se quiso hacer la prueba de alcoholemia empezó a utilizar las influencias a llamar que al general y que el coronel y no se dejó hacer la prueba de alcoholemia no le clavaron no le suspendieron la licencia porque cuando eso no estaba vigente la ley Merlano pero yo tengo la nota en televisión usted la puede encontrar en el Facebook en Google se escribe concejal Giancarlo Salveniano omitió hacerse la prueba de alcoholemia y ahí se da cuenta entonces ese señor también aprobó las fotomultas hay un club de Bucaramanga un club de Honda de motosonda que no es el club se ve que dirige mi amigo Álvaro Rea sino otro club de vendidos de motociclistas barateros que son muertos de hambre que por una empanada o porque los llevan perdón a la sede de Copetrán o a la sede no sé dónde a paseos que entonces pues apoyan a una concejal que se llama Sandra Pachón que también fue la ponente de las fotomultas todos los concejales de Bucaramanga los liberales especialmente todos aprobaron las fotomultas entonces que no crean tan pendejos a la gente de que ellos no aprobaron las fotomultas ellos las aprobaron aprobaron las fotomultas entonces ahora vienen a decir en plena campaña política que no y que van a presentar un proyecto de acuerdo para echar para atrás el proyecto que tal y escuché en una emisora que le hicieron una entrevista al concejal ya Carlos Alberni diciendo que no que él no se había él no había aprobado las fotomultas y ahora diciendo en la emisora dijo también que bueno que él estaría de acuerdo pero que se hicieran comparendos automáticos recuerda la proyección de parrillero fue comparendo automático recuerda lo del casco perdón cultural o no sé cómo se llama ese comparendo qué bueno no los que quieran de todas maneras todo lo que se hace cultural o pedagógicos disculpe la palabra me llegó la paloma comparendos pedagógicos que se hagan con la cámara de fotomultas si usted cree que una empresa que invierte miles de millones de pesos va a ser comparendos automáticos para ganarse nada o comparendos pedagógicos para ganarse nada olvídense olvídense que con se hagan lo crea la gente idiota lo creó igual que él no así no es hay las cosas que llamara por su nombre que aquí quieren meternos de todo entonces ustedes piras como tal por esa misma gente y piras porque hay policías que abusan me dice que vuelva a pasar la nota del policía de Florencia pero quítenle la entrada y quítenle la salida háganme el favor si no pasa exclusivamente la nota me dice porque es doloroso que policías hacen mal o hacen quedar mal a los buenos policías porque son policías que merecen el respeto afortunadamente este policía lo echaron de la policía y aquí necesita que echen a dos también ojalá le puedan pillar y lleguen a alguna embarrada como esta ahora todos los ciudadanos pueden grabar policías de tránsito de Florencia golpean y se indican a periodista de ser antipolicía con ese señalamiento se refiere el agente amado al teniente Fabián Álvarez comandante de la policía de tránsito de Florencia para referirse al trabajo que desempeño como periodista o sea intermediario de las inquietudes de la comunidad y ejercer la labor de informar le pregunto al agente amado que qué es antipolicía que qué es lo que me quiere decir que si eso significa ser guerrillera y dijo que sí afirmación que no sólo se puede constituir en una presunta amenaza personal sino igualmente en censura a mi labor de prensa igualmente colocar en riesgo mi integridad pero como si fuera poco otro agente un señor de apellido Gómez cuando el camarógrafo graba en la mitad de la calle el accionar de la policía en contra de los motociclistas de Florencia que iban allí acompañando el desfile folclórico del municipio se va con su moto casi que a investir el camarógrafo por lo cual asumí el papel de camarógrafo me ubico al lado de la vía para continuar grabando y vuelve el señor amado el que dijo que era antipolicía agente de tránsito de Florencia y con su codo protegido con coderas me da en el antebrazo derecho no sé o presumo que con la intención de tumbarme en la cámara o de lastimarme físicamente la gente los ciudadanos de bien le gritan que respete la prensa que respete a enfoque pero a raíz del codazo en mi antebrazo derecho un caballero un hombre del común enfrenta al policía y lo manda casi que encima de un vehículo de gas país que pasaba por el sector reacción de la comunidad ante la falta de disposición de hacer respetar la labor del periodista y de una labor de los señores oficiales porque allí en las tomas se identifica a mi pesar al capitán Suárez y al teniente Fabián Álvarez que omiten el garantizar mis derechos como periodista como mujer y permitiendo que fuera agredida verbal y físicamente y tolerar el comportamiento presuntamente excesivo de fuerza por los agentes de tránsito en contra de los motociclistas y obviamente en contra de la prensa así debe ser y lo triste es que hay oficiales que escudan que son cómplices que son alcahuetas de la conducta negativa de malos policías que hacen quedar bien a los buenos policías eso quiere decir que esos oficiales parece que fueran igual que esos delincuentes que están vestidos de verde y así no debe ser policías honestos rectos que no abusen de la autoridad y que no hagan matar a los buenos policías porque ahí vean ustedes lo que pasó en el Tarra lo que pasó en convención donde los terroristas del ELN y de las FARC y del EPL ponen cargas explosivas al lado de la vida cuando van pasando los pobres policías en moto y son policías buenos lamentablemente los que caen ¿por qué? por culpa de unos malos como trata maltratan a la gente Dios me lo bendiga que tengan feliz noche saludos motero aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira